¡Eeeeh! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno Rey Arturo! ¡Eeeeh! ¡No me la van a pillarme, mi chiquillo! ¡Pero no hay mal! ¡Tengo buen escribillo! ¡Eeeh! ¡Yo saco el cuchillo! ¡Soy el Rey Arturo y tu Merlin! ¡Hasta que suenen los grillos! ¡Uuuuh! ¡Esto ha sido muy buen, hermano! ¡Pero la verdad, mi hermano, es que nunca disparo! ¡Eeeeh! 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 ¡Claro que lo hago todo guapo! ¡Tú quieres hacerlo conmigo, pero soy certero! ¡La verdad es que soy bueno como rapero! ¡Por el caballo de la mesa de redondas te juntas con caballeros! ¡No estás viendo yo como sueno! ¡Me entra la tos, te lo he dicho antes en evento! ¡Pero! ¡Yo soy Arturo cuando sueno perfecto! ¡Con una espada, mi hermano, puedo matar el evento! ¡Eeeeh! ¡Y a ver que lo hago es una mierda! ¡Es normal que bruza a raperos y sorprenda! ¡¿Cómo?! ¡Porque tengo la espada, pero no pasa nada! ¡Eeeeh! 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 ¡Úntima! Esta clase en calle es un buen escenario! ¡Está muy claro, baby! ¡Yo soy el warrior! ¡No ha venido bien, Pedro pica piedra! ¡Por eso de que estoy matando dinosaurios! ¡Me los como! ¡Así es como lo hago, homie! ¡No puedes competir conmigo si pillas el móvil! ¡¿Sabes la diferencia entre tú y yo?! ¡Yo voy en un Ferrari y tú en el tronco móvil! ¡Eeeeh! ¡Así es como funciona todo! ¡Si quieres competir contra mí, ya sabes, te delatas! ¡Está muy claro que yo me voy a enferrar y tu hijo de puta le va a tocar darle a las patas! ¡Eeeeh! ¡Por eso es la diferencia, hermano! ¡Yo he venido para hacer un rap! ¡Eso es muy lógico! ¡Yo voy adelantado a mi tiempo y tú estás atrasado! ¡Yo soy supersónicos cuando hacen los cameos! ¡Está muy claro lo mío, es el recreo! ¡Yo podría volver a la edad de piedra! ¡Estoy afilando y cogiendo trofeos! ¡Última! ¡Así es como lo hago! ¡No puedes entenderlo porque eres otro pelma! ¡Yo soy un señor que va con madame! ¡Si tú eres Pedro, te follas a Belma! ¡Jeje! ¡Un ruido que es, papá! ¡Es una demoralidad! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Dos! ¡No! ¡Yo he venido a hacer rap! ¡Tengo destreza! ¡Puedes competir! ¡Yo tengo de mi cabeza! ¡Tienes el síndrome de Down! ¡Esto es jump around! ¡Y lo voy a hacer en tu cabeza! ¡En tu cabeza pero que me dices guardas! ¡Eres un conco que solo grita bardas! ¡No me digas que soy Down! ¡Porque poseidón! ¡Con el puto tridente! ¡Y me llaman Dounos Tierra! ¡Dounos Tierra! ¡Lo siento baby! ¡Yo he tenido rap! ¡Esto es muy crazy! ¡Ya lo sabes! ¡Puto tonto y tu grupo! ¡No grito barras! ¡Las escupo! ¡Las escupo! ¡Hermano! ¿Qué me vas a decir? ¿Pero piensas que no ganas? ¡Estás en declive! ¡No digas que escupes barras! ¡Porque solo eres una guarra! ¡La cual me baila dentro de un striptease! ¡Vale! ¿Dentro de un striptease? ¡Pues lo siento cabronazo! ¡Ya sabes que vas en declive! ¡No es striptease! ¡Tienes el trauma! ¡Porque tu madre sí que es la stripper! ¡Eh! ¡La verdad es que al culo hard mode! ¡También ahora resulta que hay street mode! ¡Pero yo prefiero el stream mode! ¡Lo están pillando por streamo! ¡Eso te jode! ¡Eso no me jode! ¡Si a ti no puedes entenderlo! ¡Domino mi freeze! ¡Esto es skill! ¡Claro que domino el street mode! ¡Porque yo domino la street! ¡Romina la street! ¡Pero no romina el rap! ¡Pero no estás pillando hermano! ¡Mi rap te fomenta! ¡No soy el puto vegeta! ¡No hablas de street rap! ¡Pero te voy a meter un 480! ¿Me vas a meter un 480? ¡Pues lo siento! ¡Sabes que este es el deleite! ¡Tú te gusta la 480! ¡A mi fumaré el verde en la 420! ¡Eh! ¡En la 420! ¡Tú fumando! ¡Yo a 420! ¡Jaja! ¡Me están pillando la verdad! ¡Y el aceite que pierde! ¡Lo del lubricante siempre! ¡Ah! ¡Lo del lubricante siempre! ¡Pues lo siento! ¡Yo he venido a traerte el rap! ¡Que cojones! ¡Hablas del lubricante! ¡Te trabas al igual que a follar! ¡Última! ¡Última! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No!